Bueno, entonces, pues bienvenidos a la sesión informativa de posgrados. Toda esta semana vamos a estar teniendo charlas virtuales con egresados, con estudiantes, para que cuenten, pues, cuál ha sido su experiencia en los programas y nos hablen sobre algún tema innovador. Esta es la presentación de la maestría en educación mediada por TIC. Tenemos una invitada súper especial que es Martica, bueno, la profesora Marta Lucía Rosales. Yo le digo Martica porque ya nos conocemos hace tiempos y aparte de haber estudiado, digamos, ya el programa nuestro, pues ya hemos trabajado juntas también. Marta es comunicadora social periodista de la Universidad Autónoma de Occidente y magíster en educación mediada por TIC de la Universidad de Icesi. Ha sido profe desde los años 90 en colegios y diferentes instituciones educativas de Cali. Ha sido tutora del diplomado de la Universidad Nacional y Eduteca de la Universidad de Icesi en temas de uso pedagógico de la STIC. Digamos, para enseñanza hora remota, virtual, a distancia. Luego conversamos sobre las diferencias de pronto. Tiene también un diplomado en producción de radio, prensa y televisión. Ha hecho estudios pedagógicos en la Universidad de San Juan de Aventura. Ha hecho cursos de actualización docente en la UMP de Santander en España y de Granada también en España. Cursos en didácticas de las ciencias sociales en Flaxo Argentina. Martica enseña ciencias sociales, pues es comunicadora, pero como que la vida la ha llevado a enseñanzas sociales. Ha trabajado el tema del curso de cátedra de paz con la Universidad de Aventura de Bogotá. Ha hecho talleres sobre ISTE en el aula y de portafolios electrónicos con la UMP. El tema de la presentación de hoy es el aprendizaje basado en proyectos con mediación de las STIC. Es una experiencia de innovación docente. Y voy a dejar el cuarto de mi pantalla para que Martica, para que para allá te presente Martica. Ahora sí, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer realmente estar aquí esta tarde con ustedes en este conversatorio. para compartir, ¿sí? Muchas de las experiencias que he tenido, como dice Danita, que aunque soy comunicadora social periodista, pues llevo más de 25 años dedicada a esta hermosísima labor como docente, que además, pues me encanta y cada día como que realmente me apasiono más por ella. Quiero darles la bienvenida a todos. Voy en este momento a compartir la pantalla, entonces, para dar inicio a nuestra reflexión. Y más que todo es como una reflexión de una experiencia de aprendizaje que he tenido oportunidad de realizar con mis estudiantes. Entonces, allí tenemos esta experiencia. Tiene por nombre Aprendizaje Basado en Proyectos con Mediación de las STIC. Una experiencia de innovación docente. Entonces, bienvenidos nuevamente. Soy Marta Lucía. De manera que ahora que abramos el espacio, si tienen alguna pregunta, pues tendremos oportunidad de charlar un ratito. Bueno, una de las preguntas que yo me formulo constantemente y que realmente ronda mi cabeza permanentemente es ¿qué buscan nuestros estudiantes cuando van al colegio o se conectan a las clases? ¿Realmente asisten nuestros estudiantes pensando aprender nuevos contenidos? La verdad, déjenme decirles, es que no. Ellos asisten buscando una identidad, buscándose a sí mismo, buscando un mejor futuro. Pero resulta que nosotros, como docentes, seguimos ofreciéndoles la raíz cuadrada, los ríos, el presente perfecto, las regiones, las capitales. Y esto lo que nos indica es que estamos todavía en ese paradigma equivocado. Donde en pleno siglo XXI todavía seguimos pensando que solamente nosotros tenemos esa capacidad para crear y para transmitir información. Cuando es por todos muy bien sabido que las STIC crean más y mejor contenido. Por eso es más que urgente pasar de ese paradigma de los contenidos al paradigma de la creación de experiencias realmente significativas. Pues no puede ser que constantemente estemos escuchando en los diferentes medios y en los diferentes entornos que nos movemos, la necesidad de innovar, de cambiar, de mejorar, de transformar. Todo cambia, es cierto. Excepto la escuela. Y es aquí donde básicamente estoy centrando mi pequeña reflexión en la tarde de hoy. Enseñar entonces debe significar para nosotros el crear situaciones de aprendizaje teniendo claro que la principal fuerza que permite aprender a nuestros estudiantes es la implicación. E implicarlos, involucrarlos no resulta realmente algo fácil. Enseñar entonces debe motivarnos a nosotros como docentes a plantearnos estrategias de aprendizaje innovadoras, diferentes, que los motiven, que los hagan a ellos ser parte activa durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos, entonces, nos permite crear esas experiencias de aprendizaje memorables porque nos ofrece, ofrece a nuestros estudiantes un viaje. Un viaje y ese viaje está marcado también por la forma como nosotros, como docentes, iniciamos ese proceso, ¿sí?, de motivación, el cual debe realizarse a través de una serie de narrativas, de narraciones que los vayan involucrando desde este primer momento, desde este primer paso, ¿sí?, que es el inicio del aprendizaje basado en proyectos. En este primer momento, nosotros, como docentes, debemos motivarlos a desarrollar los temas, no solamente que tengamos nosotros planteados, ¿sí?, desde lo curricular, sino que a ellos también les interese. Y en este primer momento del aprendizaje basado en proyectos, es donde nosotros, como docentes, debemos plantear esas preguntas guías, ¿sí?, que nos permitan abiertas, que nos permitan, perdón, indagar a través de preguntas abiertas y detectar esos conocimientos previos y les invita a ellos a pensar qué es lo que ellos deben investigar y qué estrategias deben poner ellos en marcha para resolver esas cuestiones que se van a ir presentando a lo largo de esta estrategia que estamos implementando. En un segundo momento, esta estrategia de aprendizaje basado en proyectos nos invita a formar unos equipos, unos equipos que con la ayuda del docente, pues deben ser heterogéneos, equipos donde ellos puedan distribuirse organizadamente unos roles, considerando esas competencias y esas fortalezas en las que individualmente ellos destacan. En un tercer momento, cada equipo plantea, ¿sí?, cada equipo plantea una pregunta de investigación que debe estar, por supuesto, basada en esos contenidos curriculares que nosotros tenemos para desarrollar, pero también debe contemplar y considerar los intereses de cada uno de ellos. Entonces, aquí es un buen momento donde esta estrategia ofrece no solo el cumplimiento de esos contenidos curriculares que, por supuesto, también son importantes de cumplir, pero también de considerar esos intereses. En un cuarto momento, se define el RET, es decir, el producto final que los estudiantes van a elaborar durante ese proceso. En este caso, en mi experiencia concreta, ellos elaboraron, tuvieron dos opciones, elaboraron dos recursos digitales. Uno fue la opción de la revista digital y el otro, los videos. Dentro del video, ellos tenían varias opciones en las cuales ellos podían centrar, digamos, esa decisión del reto a considerar. Luego de que ellos han definido ese reto y como equipo tienen claro cuál es ese producto final que van a elaborar durante el proceso, ellos empiezan a planificar, a buscar, a contrastar, a analizar la información. Y todo esto, pasos cinco, seis y siete de la estrategia de aprendizaje por proyectos, ustedes la van a ver ahora cuando les muestre en el blog cómo se materializó. Aquí ellos, en estos tres pasos, lograron definir un anteproyecto. De manera que esta estrategia también les permitió desarrollar esas habilidades científico-sociales dentro del campo disciplinar. En el punto ocho, ellos empiezan entonces ya a llegar a acuerdos, a elaborar esos productos que, como yo les decía, ustedes estaban determinados desde el principio, que fueron las revistas o los videos donde ellos allí podían aplicar todo lo aprendido durante el proceso, esa información que habían seleccionado, esa información que habían analizado. Y aquí el docente, en este caso yo, estuve como una guía, como orientando en cada uno de estos pasos el proceso para que tuvieran ese acompañamiento permanente, para que también tuviesen la oportunidad de estar autoevaluando y reflexionando sobre su propio proceso. En el punto nueve, los estudiantes tuvieron la posibilidad de difundir, difundir, sí, difundir, es comentar a la comunidad educativa todo eso que ellos habían investigado, eso que ellos habían realizado durante el proceso o el proyecto que tenían y que habían definido. En el punto diez, por supuesto que ellos hacían la reflexión. Aquí viene todo un proceso de metacognición muy interesante que ofrece esta estrategia y es la reflexión acerca de las respuestas que ellos dan a esa pregunta que dio todo ese proceso. ¿Sí? Como el aprendizaje basado en proyectos no es una estrategia discreta, pues necesariamente es muy importante mostrar, ¿sí? el trabajo de los estudiantes. Por eso, en este punto nueve, se habla de difundir el trabajo realizado por los estudiantes, pero posterior a una autoevaluación que ellos realizan, ¿sí? De los aspectos a mejorar, aquí se tienen en cuenta las tres dimensiones de la evaluación, que son la autoevaluación, la co-evaluación que realizaron entre compañeros del mismo equipo y una autoevaluación que, por supuesto, realizó la docente con una rúbrica, con un instrumento de evaluación que previamente los estudiantes conocieron. Como les decía yo, el aprendizaje basado en proyectos no es una estrategia discreta, lo que busca es visibilizar, ¿sí? El trabajo, mostrar el trabajo realizado por los estudiantes, por la docente, a la comunidad educativa, a la sociedad. Por tal razón, se escogió como herramienta para visibilizar esos procesos el blog de clase, ¿sí? ¿Por qué se escogió esta herramienta para mediar, ¿sí? El aprendizaje y la enseñanza con los estudiantes. Se tuvo en cuenta a Salomon Schroom las diferentes preguntas que él formula para que reflexionemos nosotros como docentes a la hora de escoger una herramienta. Y las decisiones estuvieron basadas, la decisión estuvo basada en la posibilidad de que el blog, ¿sí? Es obico, nos permite en cualquier momento tener acceso a él, desde el celular, desde el computador, desde cualquier espacio donde nos encontremos. El blog nos permite aprender a profundidad, hacer las cosas visibles, no solo para la docente quien tuvo el blog de la clase, que me dio el proyecto entre la docente y los estudiantes, sino también para los estudiantes, porque los estudiantes, a su vez, también en equipos, crearon un blog para enseñarles a ellos y mostrarles a ellos cómo también esta herramienta les permite a ellos cumplir como con esa función de portafolio. El blog también les permitió autoexpresarse, compartir ideas, colaborar, investigar, administrar su proyecto, en este caso gestionar su proyecto con los compañeros, y por supuesto un aspecto muy importante, que es el de reflexionar acerca de su proceso de aprendizaje. El blog que les comento es este, este es el blog que se creó, que este es el blog de la docente, lleva por nombre Proyecto España en la Actualidad, porque este blog hizo parte del último periodo donde el contenido curricular, la asignatura de Historia de España, Geografía de Historia de España, el colegio en el que realicé de este proyecto, es un proyecto que tiene un convenio con España y por lo tanto es obligatorio cursar ciertas asignaturas que permitan a los estudiantes, pues, a los cuales se les puede otorgar ese título también español. Entonces este es el blog que como ustedes pueden ver se creó y que poco a poco se fue enriqueciendo, ¿sí? Con tanto las instrucciones, las guías dadas por la docente, como con los trabajos que los estudiantes iban presentando como evidencias de ese proceso. Entonces en la página principal del blog, la docente comunicaba permanentemente. No sé si allí como que parece que se salió el blog o que pasó aquí. Allí, perfecto. Entonces, No, ahí sí no lo estamos viendo. Estamos viendo todavía tu pantalla. Es que la vez pasada lo compartiste en la del Google. Ahí estás compartiendo tu PowerPoint, no tu Google Chrome. Dale otra vez, empezar nuevo, compartir pantalla y dale clic a compartir. O toda la... Perfecto. Entonces voy a aquí, aquí voy a compartir el blog mejor y entero. Ahí, perfecto, ¿cierto? Perfecto, ahora sí. Listo. Entonces, como ustedes pueden observar, en esta página principal, se les presentó a los estudiantes toda la planeación. Aquí se les fue colocando momento a momento lo que la docente consideraba que era importante recordar y que los estudiantes estuviesen muy presentes durante el proceso. Y en la semana uno, correspondiendo con los pasos que yo acabo de presentar a los estudiantes, del aprendizaje basado en proyecto. Entonces, ellos se organizaron en los equipos de trabajo, se escogió la herramienta TIC adecuada para que ellos pudiesen gestionar el proyecto. En la semana dos, evidentemente, evidentemente, los muchachos empezaron entonces a crear sus blogs para ir teniendo esos blogs de cada equipo también con todos los recursos que ellos iban consultando. Se les entregaban materiales de acuerdo al momento del proceso. Por ejemplo, en ese momento, se les entregó una guía para seleccionar fuentes durante la semana tres. Este fue un proyecto que duró todo el tercer periodo del año escolar. Como les indiqué, ellos formularon su anteproyecto teniendo en cuenta cada uno de los pasos del método científico. La pregunta, los objetivos, la justificación, la metodología. Ellos explicaban la herramienta también que iban a utilizar para la producción de ese producto final o ese reto que ellos habían determinado. En la semana cuatro, ellos entonces se les van dando todas esas frases motivadoras, se les van dando los criterios para ir ellos autoevaluando su proceso y motivarlos durante todo el tiempo para que estén siempre, pues, muy motivados a finalizar y cumplir con el reto. Aquí ellos, en este patio, lograron publicar y visibilizar todos los anteproyectos donde formularon esta pregunta de investigación. Aquí podemos ver, aquí están todos los anteproyectos que ellos formularon y para ellos, ellos grabaron un video de cinco minutos donde explicaban muy brevemente cada uno de los integrantes en qué iba a consistir ese anteproyecto que se estaba planteando. En la semana cinco, empiezan ellos ya a diseñar ese producto final, a diseñar sus revistas, a diseñar sus videos y en esta parte de aquí podemos nosotros como docentes tener el control y el acceso directo y visibilizar todo lo que ellos van haciendo en sus blogs, como les decía, en los blogs que ellos también creaban como portafolio y evidencia de aprendizaje. No sé si ustedes ahí están viendo en este momento el drive o cada que salgo me tocaría... No, ahí estamos viendo el drive, está perfecto. Perfecto. Ahí vemos el grupo. Exacto. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, se creó un documento drive, también por cuestión de orden, donde estaban los diferentes grupos, los temas que ellos habían escogido dentro de los aspectos que correspondían a los contenidos curriculares y las direcciones a cada uno de los blogs que ellos crearon. De manera que yo aquí, como docente, podía guiar, retroalimentar el proceso que ellos estaban llevando a cabo. Entonces, el blog, como yo les decía, profes, permitió estar constantemente en comunicación con los estudiantes. Aquí hay una página donde teníamos los principales momentos y ellos subían sus fotografías que querían con la autorización que se les publicara y en la última página de nuestro blog, pues ellos tenían... No la podemos ver, le diste click, pero no nos mostró los momentos vividos. No, no se muestran. Estamos viendo el PowerPoint. Aquí ya creo que sí. ¿No? PowerPoint, hay que presentar. Es que como que cada uno del blog se sale. Aquí estamos. Listo, entonces aquí tenemos las imágenes de cada uno de los momentos vividos en cada una de las fases del aprendizaje basado en un proyecto que realizamos en el tercer periodo. Aquí está el momento donde ellos socializan con sus compañeros las producciones realizadas, esos productos finales. Y en la última página tenemos entonces las rúbricas con las que se evaluó el proceso para que ellos desde el principio del proyecto tuviesen muy claro cómo se iba a valorar el trabajo en equipo, cómo se iba a valorar el mapa conceptual que ellos presentaban para analizar esa información que tenían que leer y que por último tenían que analizar y presentar a través del mapa conceptual. Aquí tenemos la rúbrica que se empleó para valorar el anteproyecto. Más que todo, fue una evaluación muy formativa que permitía retroalimentar constantemente el proceso, hacer las mejoras pertinentes durante el proceso. Y por último, pues el producto final que también se les entregó, la rúbrica de lo que se iba a valorar en ese trabajo. Bueno, mis profes, entonces quiero dejar aquí para que... Martica, yo tengo una pregunta. Esto se puede, digamos, yo veo las fotos y bueno, y como ya hemos charlado del tema, yo sé que esto se hizo en presencial. Sí. Sin embargo, esto parece, o sea, podría perfectamente haberse hecho, digamos, precisamente por el uso de la tecnología, que el uso o la toma de decisiones pedagógicas y tecnológicas que tuviste, esto pareciera que uno lo puede hacer ahora cuando no los ve nunca los estudiantes, sino por Zoom, pues, o estamos en enseñanza, algunos están en virtual, otros en remota asistida, o bueno. Sí, efectivamente, como ustedes pueden observar, el blog se utilizó cuando estábamos en lo presencial, con mayor razón, desde lo no presencial, desde lo cénico esencial, se convierte en una herramienta estratégica, ¿sí? Para facilitar esa comunicación con los estudiantes, para que ellos también constantemente estén publicando, comunicando y gestionando su proyecto. Para eso se creó una herramienta alterna que en este caso fue, tuvimos varias, una de ellas fue Trello, en la cual ellos como equipo podían gestionar los roles dentro de ese proceso que iban llevando. Entonces, claro que sí, Diana, esta posibilidad del aprendizaje basado en proyectos mediado por diferentes herramientas puede hacerse totalmente desde la virtualidad, desde lo semipresencial o desde lo presencial como ustedes pudieron observar que se llevó a cabo este proyecto. Claro, súper chévere. No sé si tienen preguntas, yo tengo preguntas para Marta, pero no sé si la gente tiene preguntas sobre el proyecto, algo que quieran saber así pues que les surja la curiosidad, la duda, la inquietud. Si quieren pueden levantar la mano por el Zoom para poderlos, para poderles dar la palabra y si no, entonces para yo seguir. Bueno, yo puse en el chat que amo tus avatares con tus mismos crezco y todo. Sí, y bueno, y ya de pronto para terminar y dejar un poco abierta esta conversación que sí quiero que sea así como algo muy formal, decirles que el haber tomado la decisión de utilizar esta estrategia... Ponerlo en modo de presentación, Martita, por favor. Sí, perfecto. Espérame, pero es que esto se... aquí, ahora sí. Ahí ya le está... Ay, pero esto va a estar... Están viendo el blog, ¿verdad? Aquí, perfecto. Listo, les decía entonces, profes, que el haber tomado la decisión de utilizar esta estrategia de aprendizaje basada en proyectos implicó, ¿sí? Un cambio y por eso la llamé una manera innovadora porque realmente yo no había utilizado esta estrategia antes y como les decía, algo que me llevaba todo el tiempo y que me preocupaba y cómo hacer las cosas diferentes, cómo involucrar y cómo hacer que los estudiantes tuviesen un papel mucho más protagónico, implicó esos cambios en la forma de enseñar y quizás correspondió, mucho más a ese enfoque por competencias donde se articula armónicamente lo que son los conocimientos, las actitudes y las habilidades y por lo tanto hubo unas implicaciones de tipo curricular donde se pasó de hablar de contenidos a procesos, ¿sí? Donde las didácticas que se emplearon pues estuvieron basadas en unas metodologías activas centradas en el estudiante y donde el rol docente simplemente correspondió a un guía, a un tutor, acompañar todos esos procesos y como les conté, ese aprendizaje basado por proyectos pues cumplió, ¿sí? Con el objetivo de articular todos esos el saber ser, el saber hacer, ¿sí? Y el saber. Esas implicaciones tecnológicas el blog pues permitió, ¿sí? Realmente todas esas mediaciones que eran necesarias con los estudiantes y por supuesto la evaluación porque el mismo aprendizaje basado por proyectos se convierte en una excelente estrategia de evaluación formativa teniendo en cuenta pues las diversas dimensiones como son la autoevaluación, la co-evaluación y la eterevaluación. Ahora sí les dejo Ya te preguntan por el chat que si, y bueno que felicitaciones ¡Yay! ¡I love it! Que si, que pregunta Jordi bueno, primero te felicita luego te pregunta que si, ella que le gustaría saber si hiciste transversalidad con otros proyectos. Sí, este proyecto se trabajó también con informática con los estudiantes en las clases de informática y en acuerdo con los docentes trabajaron lo de las herramientas ellos allí gestionaban la información también tuvimos la posibilidad con los docentes de ciencias sociales articular esos contenidos curriculares con la docente de lengua castellana cuando hicimos y trabajamos el organizador gráfico estuvo presente allí esa asignatura de manera que sí se trabajó por supuesto uno de esos objetivos principales que es el aprendizaje basado en proyectos que es dar lugar ¿sí? a esa transversalidad con las otras disciplinas. Me pregunta Margarita Carmona que si los estudiantes ya sabían hacer un blog o que ahí le tocó a la profe de tecnología tarea Exactamente los estudiantes primero tuvieron con la profe de sistemas esa capacitación ellos ya habían visto yo por supuesto pues me aseguré que los estudiantes este proyecto se trabajó con grado noveno ellos habían trabajado en grado séptimo y octavo y no lo habían utilizado como un digamos un portafolio de evidencias de aprendizaje pero si lo habían utilizado para comunicar una serie de actividades que la profe sistemas les había colocado yo simplemente al inicio del proyecto digamos di pues esos lineamientos de cómo ellos le iban a dar forma pero di total libertad para que ellos quizás ellos por supuesto que se iban influenciando al ver el blog de la docente ¿no? al ver el blog de la docente estructurado de esa manera pues eso hacía como que los blogs que ellos también estaban proponiendo fueran bastante similares a los de la docente bien no sé si hay más preguntas por ese lado gracias Margarita Martica yo sé que vos estás como que contame tu trabajo actual porque yo sé que había habido cambios ¿sabes? sí definitivamente ya sé desde el mes de junio estoy trabajando ya como tutora ¿sí? empecé como tutora de un grupo de docentes de la universidad nacional justo acompañándolos en esas reflexiones tan importantes que se gestaron luego que empezó esta pandemia en el mes de marzo y que todo el mundo terminó como pudo su año escolar y en el mes de agosto realizamos un trabajo de 10 semanas con los docentes de la universidad nacional donde lo que se hizo fue reflexionar y rediseñar esas prácticas y esos planes que ellos tenían para luego ayudarles en esa implementación y en esa gestión porque pues como ustedes saben la universidad nacional decidió este semestre trabajar 100% virtual sin opción digamos a lo semipresencial entonces hubo que rediseñar todas esas experiencias redefinir los objetivos de aprendizaje hacer todo lo de curaduría de herramientas para seleccionar por supuesto y tomar luego de las decisiones pedagógicas y curriculares las mejores decisiones tecnológicas y que pudiesen empezar su semestre con pues total claridad y con unas pues con unas clases planeadas de manera que estoy dedicada como a la tutoría ahora también estoy un poco en un proyecto de la Secretaría de Educación Departamental también como asesora pedagógica de manera que me he enfocado por este ladito te pasaste de ser profe de los chicos a ser la profe de los profes ahora lo que uno dice formador de formadores exactamente estoy en este nuevo reto también muy interesante aprendiendo mucho también de los docentes del Valle de Cauca y bueno aportando todo lo que esta maestría realmente me enseñó porque déjenme decirles que lo que hace esta maestría es sacarlo a uno de este de este puesto de este lugar de confort ella lo toca a uno ella lo inquieta ella hace que uno se cuestione esas formas de enseñar ese rol del docente como yo les decía cuando empecé a implementar esta experiencia es cierto la maestría empezó a inquietarme a tocarme a hacer que yo me pensara esas prácticas porque no puede ser que tanto tiempo en educación y que sigamos como en las mismas entonces esos aportes realmente se los veo en la maestría de educación mediada por las TIC que cursé y que realmente me ha permitido me ha permitido practicar me ha permitido aprovechar cada uno de esos cursos que tomé en ahora esta nueva digamos experiencia profesional en la que me encuentro y ahora que todo es por tecnología digamos que que te cayó pues perfecto sí definitivamente sí un reto que estoy asumiendo pues muy interesante en este momento tan coyuntural para todos los docentes y bueno pues en nuestro caso docentes pero para para muchos otros gremios también claro pregunta Jorladi que si el blog se puede ver en la red o que si lo tienes cerrado solamente para la gente del colegio no el blog está abierto en este momento lo pueden consultar ahora si quieren les coloco en el chat en el chat la dirección para que lo puedan consultar bueno no sé si si dice dice Fanny que es una transformación del docente que muy bien Martica que te felicita y pregunta Jorladi que si por favor le mandas el enlace porque no lo ha podido abrir que ya intentó pero no lo ha podido abrir perfecto voy entonces en este momentito voy a voy a ingresar un momentito el blog a ver si te lo puedo compartir el tema de aprendizaje basado en proyectos digamos como una pedagogía o una apuesta didáctica innovadora diferente a pesar de que los proyectos han existido por mucho tiempo pues ahora está muy vigente el Ministerio de Educación Nacional tiene trabajo por tareas por proyectos también dentro de sus lineamientos pero a veces pareciera que no es tan fácil como por implementarlo implementarlo digamos uno lo lee y dice bueno sí ya entendí pero pero ponerlo en práctica y cambiar tú decías ahora en la charla bueno simplemente mi rol fue mediadora pero es que ese es el rol más difícil es más fácil uno decirles venga lo que tienen que aprenderse es esto 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 y de memoria pues uno se los dice y que ellos se lo aprendan pero dejarlos que ellos construyan que ellos averiguen que ellos investiguen es como me parece que de las cosas más difíciles trajo por proyectos te pregunto también qué problema tuviste al desarrollar tu proyecto con los estudiantes bueno y justo tiene que ver sí y justo tiene que ver con eso que estás planteando Diana está tan arraigada esa metodología tan tradicional que hay muchos estudiantes que se incomodan cuando se ofrecen este tipo de estrategias diferentes donde ellos son el centro porque por supuesto este tipo de metodología les exige más a ellos en ese rol de mayor actividad por supuesto que tienen que autorregularse autogestionar su aprendizaje tienen que y a veces a muchos estudiantes eso les resulta incómodo es mucho más cómodo que el profe me diga qué tengo que hacer qué tengo que leer y hasta casi que tengo que responder entonces respondiéndole a Carlos Julio ese fue digamos un poco pero igual no lo consideré pues como un problema sino más bien una situación motivadora para mostrarles a ellos que existen otras formas ¿sí? de aprender también muy interesantes que no podemos seguir asumiendo ese rol tan pasivo con los papás también me facilitó fue que desde el inicio del proyecto les comuniqué a los padres también los involucré mandé los enlaces del blog para que ellos pudieran estar también pendientes digamos de lo que hacían sus hijos de lo que en clase se estaba haciendo de manera que yo creo que el haberlos involucrado a ellos también facilitó un poco las cosas de manera que sí se nos van a presentar obstáculos hubo situaciones también porque es que el trabajo en equipo el trabajo colaborativo no es fácil pero el que no sea fácil no quiere decir que lo eliminemos o no lo hagamos precisamente se convierte en grandes oportunidades para trabajar también toda esa parte formativa para resolver conflictos para mediar entre las formas en que ellos se están tratando el respeto los valores de manera que se convierte también en una oportunidad para trabajar ese otro tipo de competencias y habilidades tan necesarias hubo un momento del proyecto donde hubo y fue necesario parar durante un bloque de clase y presentamos un video de qué es trabajar colaborativamente qué significa asumir con responsabilidad el rol que me correspondió tanto a nivel personal individual como en equipo y fue muy muy interesante ese trabajo de hacer el alto en el proyecto porque de eso se trata este tipo de metodologías deben ser flexibles ¿sí? por supuesto que hay una planeación está planeado pero el que se corra un poco más digamos el tiempo una hora si es para digamos invertir en estas competencias y habilidades que los estudiantes también necesitan fomentar pues muy válido tengan en cuenta que aquí no solamente estamos trabajando esas competencias del saber también esta estrategia lo que permite es las otras competencias cómo se van integrando armónicamente y cómo durante todo el proceso esa evaluación lo que hace es enriquecer enriquecer los aprendizajes muy bien todavía están diciendo que no pueden que si cambian la configuración para permitir que todos vean porque debe ser que están lectores invitados voy a volver a mirar bueno si no tan pronto termine de todas maneras tan pronto yo termine le cambio la configuración ustedes pueden guardar el enlace y apenas terminemos esta charla yo cambio la configuración para no salirme ahora y no no distraerme digamos en lo que estamos no se preocupen cojan el enlace y tan pronto finalice cambio la la configuración dale te pregunta Carlos Fernández que si la maestría incluye formación en uso didáctico por presión de herramientas digitales y en la creación de recursos digitales oa pues tiene un enfoque muy pedagógico que permite la propiedad de tecnologías aplicables a la educación y hasta que punto considera que la formación está ajustada actualizada con las competencias del siglo XXI para la enseñanza y el aprendizaje contestamos a dos manos si Carlos efectivamente pues lo que lo que tiene de valiosa la maestría es precisamente esa formación pedagógica esa formación didáctica que es fundamental y por supuesto tiene diferentes cursos que nos enseñan sobre diferentes herramientas TIC enfocadas al desarrollo de esas competencias del siglo XXI entonces por ejemplo usted se va a encontrar que hay un curso de herramientas TIC para la comunicación y la comunicación es una de las competencias del siglo XXI herramientas TIC para la innovación la creatividad para el trabajo colaborativo y todos estos cursos que ahora diagita les va a profundizar en ellos lo que hacen son cursos muy prácticos que lo que hacen es enseñarnos a utilizar esas herramientas pero con unos fines pedagógicos esa es súper importante las decisiones pedagógicas siempre creemos en la maestría que primero toma la decisión pedagógica y después toma la decisión tecnológica escoger la herramienta primero y decir bueno yo que hago con esto la vuelta es más al otro lado yo necesito lograr con mis estudiantes esto que herramienta me sirve para poder hacer eso yo no sé si ustedes quieren yo tengo por ahí un par de diapositivas con la malla la modalidad no sé si quieren que se las presente nos quedan 11 minutos antes de que la sala de Zoom se cierre además tengo la presentación de la maestría en la educación ahorita o sea que también tengo que salir igual Martica queda así no sé me imagino que la sala se cierra entonces no sé si quieren que les muestre si ustedes votan ahí con el yes no que está debajo de participantes cuando tienen participantes aparece Chulito Cruz entonces que quieren que les muestre para saber o si no para que por ahí veo uno de Daniela Vázquez como mostrarles la malla así rápidamente o si no para que sigamos charlando y sacando la información a Martica sí por favor ya estoy viendo bueno esta es la presentación de Martica ella está viendo mi pantalla entonces la maestría tiene cuatro es una maestría un programa de cuatro semestres tiene cursos como en varios núcleos en varias áreas tiene unos cursos digamos lo que todo docente educador debe saber un curso sobre cognición es decir cómo aprende el otro cómo aprende el estudiante en este caso todo está enfocado a cómo aprende en la era digital tiene un curso también de pedagogía y didáctica para la mediación de las TIC digamos se piensa todo el tema pedagógico y todo el tema didáctico desde el tema de tecnologías tiene cursos dos cursos de diseño de experiencias de aprendizaje mediada por las TIC uno acá y otro acá uno en segundo y otro en tercero tiene además curso de diseño curricular y de evaluación de los aprendizajes el de evaluación de los aprendizajes de esta casa de evaluación y no diseño curricular que es como y el curso de ética en ciudadanía digital que es lo que uno dice bueno lo que todo docente debe saber tiene además ah bueno y tiene un curso de comunicación y argumentación en la era digital una de las competencias que comentamos en la universidad tiene que ver con la comunicación y pues en este caso nos enfocamos la comunicación en la era digital tiene además unos cursos los llamamos herramientas TIC para algo entonces ahora lo que decía Martica por ejemplo cursos en herramientas TIC para ciudadanía digital para manejo de información para comunicación creativa para solución de problemas para colaboración para pensamiento computacional para gestión del aprendizaje estos cursos en estos cursos no se le bota corriente digamos a las herramientas y como ustedes se pueden dar cuenta en cada semestre hay por ejemplo aquí está el de pedagogía y didáctica y hay tres cursos de herramientas TIC aquí está el de diseño de experiencia de aprendizaje y también hay tres cursos de herramientas TIC lo que hacen es que los cursos como que trabajan juntos para que si uno está trabajando en herramientas para la colaboración pues puede usar esa aplicación que está haciendo en este curso y la alimenta con el de diseño de experiencias de aprendizaje mediadas por TIC los profes yo estoy viendo que para el chat me hablan pero como tengo la presentación compartida no me dejaba el chat entonces esos son los cursos de herramientas en esos uno bota corriente a cómo se usan las herramientas no solamente como usuario sino además pensarse qué puedo hacer con esas herramientas con mis estudiantes y tienen componente investigativo que son los seminarios de investigación y trabajo de grado aunque esta no es una maestría de investigación sino una maestría de profesionalización de todas maneras si se hace la otra competencia que queremos desarrollar tiene que ver con la reflexión docente con cómo hago las cosas a veces uno hace proyectos y dice ay salió chéverísimo pero me funcionó porque me funcionó que fue lo que hice bien y uno no es tan juicioso de sistematizar todas las experiencias educativas entonces el trabajo de investigación en esta maestría es una sistematización de una experiencia educativa que los profes estudiantes hayan ido teniendo a lo largo del curso de la maestría y entonces la sistematizan la sistematizan y la presentan esa es la investigación la modalidad de estudio la modalidad de estudio es 100% virtual es decir aquí no hay que venir a la universidad nada los estudiantes han querido venir algunos a los grados otros a sustentar las tesis pero realmente no ha sido pues que haya que venir a la universidad nada hay reuniones sincrónicas por Zoom al inicio de cada módulo y al inicio de cada unidad en cada módulo sin embargo no es obligatoria la asistencia y quedan grabadas para que los estudiantes las vean luego usualmente son los jueves en la noche nuestra semana de estudio no es de lunes a domingo sino de jueves a miércoles los jueves se activa el sistema uno puede entrar a ver lo que tiene que estudiar esta semana y el fin de semana entendemos que los profes digamos tienen algo más de tiempo libre aunque ahora en pandemia ningún profe tiene tiempo libre como que el fin de semana es donde más sacan tiempo para estudiar y entonces pues el fin de semana pueden botar recorriente allí y a la siguiente semana miércoles pues se entregan los trabajos que se hayan puesto no son de existencia obligatoria como les decía quedan grabadas nosotros utilizamos canvas como el LMS el sistema de administración del aprendizaje hacemos un montón de actividades de trabajo en grupo que son bien chéveres los estudiantes se van poniendo de acuerdo al principio le cuesta un poco de trabajo pero en la medida en que ya se conocen se vuelven amigos tienen grupo de whatsapp entonces ya la cosa es chévere de hecho piden ay no pero hagámoslo en grupo pero mira que entonces es chévere en los requisitos de admisión bueno hay que presentar el título de pregrado que los certifique como profe de motivación un ensayo en el que se explique la motivación para participar en la maestría los aportes que cree que esta le haría el ejercicio profesional los proyectos educativos más importantes en los que ha participado y una entrevista que usualmente es conmigo o con alguno de los profes del programa yo trato de hacerlas todas para conocer a mis estudiantes y saber quién es quién y esto la inversión la inscripción estaba está este semestre 190 mil el valor del semestre para el 2021 ya está la cifra del año entrante quedó en 5 millones 690 cada semestre más el 1.5% del impuesto procultura y lo que les decía la duración es de cuatro semestres yo no me presenté yo después yo decía a mí se me olvida siempre presentarme yo voy charlando y esa soy yo yo soy la directora de Margarita Díaz estos son mis datos de contacto aquí están los datos de las otras dos personas que nos ayudan con el tema de ingreso información matrícula todo que son Carlos Andrés Londoño y Erika Ortiz ahora si quieren yo les mando todos estos así lo copio y lo pego y lo mando al Whatsapp ve al chat de Zoom para que lo miren voy a dejar de compartir pantalla para poder ver el chat que yo creo que algo estaban preguntando ya estaba respondiendo Diana ah bueno perfecto dale entonces allí voy a poner ya nos quedan cuatro minutos y antes de que se cierre quiero agradecerles a todos por haber estado aquí a Martica por tu presentación por compartirnos tu experiencia por contarnos qué fue lo que hiciste la verdad ha sido súper rico yo ya me había pateado a las diapositivas amé el classroom con los avatares y toda la propuesta pues está súper linda y creo que en estos momentos es importantísimo poder la formación en uso de tecnologías quisiéramos seguramente pues volver a nuestras clases presenciales presenciales pero la sustentación pero pues digamos no es tan fácil ahora para decir ahí alguien decía que no se escucha pero no sé ya mejoramos que a veces mi internet se pone flojo y yo te escucho todo el proceso 100% virtual por eso les digo la gente que quiere venir a sustentar porque quiere presentar en la universidad para irse en un salón de la U o algo han querido venir a los grados también sin embargo todo se puede hacer virtual 100% tenemos estudiantes en Perú tenemos un estudiante en Ecuador tenemos alguien aplicando de Argentina y otra persona de Centroamérica esos no van a venir nunca tenemos gente en Magdalena en el Meta en Bogotá en Medellín en Montería dime no y también quería pues para corroborar ese punto que tú dices es decir la experiencia que se vive al trabajar con múltiples disciplinas por ejemplo yo estoy en la maestría y yo estoy con ortopedistas enfermeras psicólogos es decir tengo todas las disciplinas y se trabaja muy chévere y lo más importante todo el contenido está tasado por semanas y se trabaja muy chévere es decir realmente se necesita un poquito de disciplina y se trabaja muy rico demasiado rico es Luis Luis Mondragón ya te estoy viendo Luis estoy viendo tu nombre porque la cara no tenés prendida bueno esa era nuestra charla de por la tarde gracias Luis por tu apunte les juro que esto es publicidad política no pagada yo no les ofrecí nada ellos vienen por voluntad propia para que sepa todo el mundo mil gracias a todos por su asistencia Martica gracias a ti por tu presentación por tu carisma por compartirnos tu experiencia a todos los demás nos puedes mostrar enviar la presentación del programa bueno yo le digo ahorita ustedes como se inscribieron y dejaron los datos yo le mando la presentación a Melisa para que ella se las comparta vale ya te la mando vale listo lo que pasa es que no nos queda mucho tiempo ya se va a acabar cierto si ya en un minutico se nos cierra y tenemos otra conferencia entonces ya le digo a Melisa que les mande la charla bueno ya esto se va a cortar mil gracias a todos por estar aquí por acompañarnos nuevamente Martica mil gracias ha sido con mucho gusto y de verdad no se van a arrepentir es una excelente maestría que sobre todo van a poder aplicar realmente en sus quehaceres como docentes que tengan una feliz tarde bueno lo mismo chao para todos que tengan una feliz tarde que descansen ya Melisa les envía las diapositivas ya te las mando Melisa vale muchísimas gracias chao hasta el